Este es el otro producto que también no nos pagan por decirlo, pero la verdad que ha salido un producto bastante bueno. Se lava el vehículo normalmente y después se seca con este spray acá, con esta botellita. Y el vehículo mire cómo queda de brillante. Solo se lo echa un poco y después se le pasa el trapito y esto queda como nuevo el vehículo. Esto es lo que hacen estos productos, lo limpian todo y dejan como nuevo el vehículo. A veces hay que tratar bien a los vehículos porque acuérdense que estos son los que lo llevan y lo traen aún. Pero son productos bastante buenos que han hecho para que no se gaste mucha agua para ahorrar agua, porque al agua ya le han subido mucho de precio. Entonces lo que estos productos hacen es que usted le da un pazoncito con agua y con un trapito, con una garra como le dice, y le queda, pero se llaman las de fibra microscópica. Yo sé que usted los ha visto y queda el vehículo como nuevo. Es una, así como esta que yo tengo aquí, siempre ando cargando una porque son bastante buenas para que el carro le quede bien limpiecito.